Con la idea de facilitarle la vida a la ciudadanía y cumplir con la reglamentación que indica que para el 1 de abril todos los argentinos tenemos que tener el nuevo DNI. Una buena oportunidad para recordarle a la gente que todavía tenemos tiempo, pero para el 1 de abril todos los argentinos tenemos que tener el documento nuevo. Y cuando digo todos los argentinos, me refiero también a un esfuerzo que estamos haciendo para lograr el objetivo de Indocumentado Cero en la Argentina, que es fundamental para conseguir el principal objetivo de gobierno de la presidencia de Mauricio Macri, que es pobreza cero.